Santos y León se midieron en un partido amistoso en Frisco, Texas, donde los laguneros se impusieron 4 goles por 0, alzaron así la copa, el rancho, Jonathan Rodríguez, Ulises Dávila y un doblete de Osvaldo Martínez, pero atención porque por la fiera fue expulsado Diego Novaretti, atención, tras empujar al árbitro central del compromiso.